En medio de amenazas policiales, cámaras de televisión, vuelos de inodoros, sillones y proyectiles de todo tipo, una poeta se quema a lo bonzo para resistir un desalojo. Luego se preguntará por qué no incendió a los canas en lugar de prenderse fuego a sí misma, pero para entonces ya se habrá convertido en una santa al frente de una vanguardia y con el suficiente poder como para conseguir prácticamente cualquier cosa por su comunidad. Así empieza la contratapa de Romance de la Negra Rubia y te invito a que pases por el canal porque ya tenemos el primer capítulo, se viene el segundo a lo largo del día también. Comentanos si lo conoces al libro, si ya lo leíste. Y bueno, nada, compartilo si podés, suscríbete. Esto es Te leo con errores.